¡Pues que Transabanduchis Gamer! Yo soy Dracon y estamos en otro rincón del Gamer, a nos para acá de este lado, y está con nosotros mi querido Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Soy Transaband, aquí andamos una vez más, y pues bueno, vamos a darle saludos a todos. Pues el tema del día de hoy mi querido Poder Latino es, ¿qué nos gusta más? ¿Jugar en single player o multiplayer? Porque la verdad es un tema bastante amplio, bastante denso. Vamos a tratar de comprimir lo más que se pueda, y pues bueno, esto chicos es el rincón de Gamer, y aquí, ¡iniciamos! Pues bien chicos, vamos a hablar ahora sobre, ¿qué nos gusta jugar más en single player y o multiplayer? Que son las dos fuentes, y bueno, pues es que también hay que identificar que son varios contextos, no solamente decir si es single player o multiplayer, pero bueno, vamos a hablar de esto mi querido Poder Latino, y bueno, pues empezar con la primera pregunta para ti, ¿cuál es tu método de juego favorito, en single player o multiplayer? Híjole, es que habría que definirlo, ¿no? Porque por ejemplo, yo meterme a un Battle Royale, por ejemplo, por default podríamos llamarle que es multijugador, hay que darnos unos tres pasos para atrás, y en la época de antaño recordemos que siempre los formatos del menú decía un jugador o multijugador, ¿no? El multijugador englobaba que tú jugaras con compañeros, al paso del tiempo, de los años, todo esto como que se transformó, y ahora ya el multijugador es, pues en un área muchas veces es una zona donde, ¡pum!, hay un puterísimo de jugadores, entonces aquí sí me voy a hacer un conflicto, porque yo creo que también al final del día depende el tipo de juego, pero yo creo que al mayor de los casos, o casos específicos, yo creo que sí me inclino un poquito al multijugador, hablando en ese contexto último de lo que venimos viendo, ¿no? de que te meten con un chingo de gente ahí jugando, sea o no sea tu compañero, y dependiendo del juego, pues siendo multijugador, siendo tu compañero, para llevar ahora sí que la misión a cabo, ¿no? Pero creo que sí me inclino un poquito más a jugar en multijugador, pero sin compañeros, o sea, por eso te digo que es medio rara la respuesta. Bueno, más bien, yo digo que depende del juego, en este caso, ¿no? Hay que entender también la faceta de las dos consolas, la de PlayStation por un lado, y la de Xbox por otro, que también es un tema para discutirse, en la cual la de PlayStation saca exclusivas, que son las exclusivas, juegos AAA, en los cuales pues la mayoría de ellos, como GTA en su momento, como juegos Uncharted, Tomb Raider, juegos como The Last of Us, God of War, en el cual pues nomás se enfoca en el modo historia, en este también le podríamos decir que es single player, porque juegas el modo historia y juegas solo. Sí tiene unas pequeñas puertas traseras, algunos juegos para hacer el modo en línea, como es el GTA, es uno de los más famosos en el PlayStation, que se ha prestado para este tipo de multiplayer, ¿no? Sabiendo que su principal fuente o su principal peso era en el modo historia, pero bueno, ya GTA evolucionó y es por eso que hasta la fecha sigue pegando como está pegando, ¿no? En el caso de Xbox, pues la mayoría de sus juegos, o casi todos sus juegos, su franquicia, ya sea Gears of War, Halo y demás, aparte de que tienen el modo historia, y aún así, teniendo el modo historia, te consta que tienen el multiplayer, ¿no? Dentro del modo historia, o inclusive en línea. Entonces, cada empresa está enfocada por cada temática que ellos prefirieron seguir, ¿no? Ese camino decidieron seguir. Y bueno, pues ahí se abren varias ramificaciones en qué desea uno en el juego, ¿no? Entonces, pues vaya, yo siento que depende mucho la consola, número uno, y número dos, pues también depende mucho el juego, ¿no? No sé, lo platicábamos cuando jugábamos títulos en aquella época, hace bastantes años, cuando jugábamos títulos como Resident Evil 3, el Nemesis, jugábamos títulos como Battlefield, que no tenía el modo historia, y de repente llegó un momento en que empezaron a ser multijugador, y decías, ah, pues este juego estaría chido jugarlo en línea, ¿no? Pues este chido estaría jugarlo chido en cooperativo. Y es que antes era eso, el cooperativo, ¿no? La pantalla dividida, dos jugadores, y evolucionó de tal manera que, pues ahí en la industria de los juegos, pues está el Battle Royale, que es multijugador, pero también saber definir que el multijugador no siempre tiene que ser cooperativo, como te acabo de comentar, pues puede ser como bien dijiste tú, multijugador, pero con varios güeyes como los Battle Royale, ¿no? Es la esencia del Battle Royale, ¿no? Todos contra todos. Entonces, yo siento que depende mucho de los gustos de cada persona, y del videojuego que estés en ese momento, ¿no? Por ejemplo, te preguntaría, ¿no? Tú estás, creo, jugando el de American Truck, si lo estás probando, el de 18 Wills. Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, ese título, ¿te gustaría jugarlo en multiplayer? ¿Crees que se prestaría para eso? Hay una modalidad, de hecho, precisamente en el episodio donde platicamos sobre los juegos del Dreamcast, lo comenté, hay una modalidad donde compites contra otro cabrón, es una carrera, obviamente, pero la primicia no es tanto el que llega primero, sino el que genere más puntos, esos puntos van derivados a qué tanto daño tiene tu carga y también los putazos que le vas a dar a ciertos vehículos que te van mandando para que generes puntos y chocas a un vehículo que no es un bonus, en lugar de darte te quita, ¿no? Te resta. En lo personal sí me gusta, esa modalidad era, de hecho, nada más la jugaba con otra persona, de hecho, era con el profe, porque creo que nadie más le gustaba, ¿no? Si mal no recuerdo, a ti no te gustaba, a Irán tampoco le gustaba, yo jugar solo, pues, está cabrón, de hecho, sí está la modalidad de jugar solo o contra la máquina, pero pues, es una mamada, ¿no? Nada como jugar con otro cabrón, a mí sí me gustaba esa modalidad, pero si me dieras a elegir, así, ¿qué quieres? O sea, tienes este juego, ¿quieres jugarlo en esa modalidad o jugarlo en las misiones, que es el estacionarse? Me inclino por estacionarme, ¿no? Definitivamente. Pero, por ejemplo, ese modo de... porque me estás hablando de dos modalidades diferentes, ¿no? El primero, que mencionaste, es como tipo carreras, digamoslo así, ¿no? Es un modo multijugador, o sea, al final del día... No, 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 pero en sí, el modo de juego, esa es una, este... Es un versus, vaya, tú contra, tú con el contra, güey que estás jugando al lado, ¿no? O en línea, vaya, son como carreras, punto A, punto B, en cierto tiempo, ¿no? Y el otro modo de juego, también, aunque es contratiempo, este... Es más de habilidades, ¿me explico? Exacto. De saber estacionar, este... Entonces, en ese aspecto, ¿te visualizarías el juego en ese segundo rumbo que mencionaste de estacionarse y pasar por unos cones y eso? ¿Incompetencia de otro... con otra persona al lado, o con otros, no sé, 20 güeyes al lado? ¿O en línea? No lo visualizo, porque la idea que se me cruza al inicio es de que... Tendríamos que tener dos pistas iguales, pero separados, ¿no? Porque si estamos compitiendo en la misma pista, va a ser un pedo, ¿no? Definitivamente. Por eso te digo, no lo visualizo. Y si es, cada quien tiene su pista, y ahora sí que cada quien va a competir bajo su propio puntaje y su tiempo, no le veo mucho sentido, porque al final el día de esto es la modalidad. Tú solo tienes que estar competiendo contra el tiempo y el puntaje. Ahí sí, definitivamente, yo creo que no. No estaría como que muy llamativo. Es que exactamente es a donde voy yo, ¿no? En ese rubro, precisamente. De que... Hay modos de juego, los cuales no se puesta para el multijugador, ¿no? Inclusive ni para el cooperativo. Volvemos a lo menos, depende del título, ¿no? Entonces, en ese apartado, pues simplemente sería single player. Y es un modo de juego que te encanta a ti bastante. O sea, es muy chido, ¿no? No hay necesidad de tener a alguien más. Es a lo que voy. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, a lo base que dije. Depende mucho del juego y del modo de juego, al fin de cuentas. Títulos como, por ejemplo, uno que nos gustaba mucho jugar. A ti te gustaba mucho jugar, y a mí mucho. Y bueno, el profe era el de NBA 2K, que era de básquetbol. Y tenía el modo multijugador. O sea, podías jugar hasta cinco jugadores. Porque el equipo era de cinco. Puedes jugar cinco contra la computadora, ¿no? Y cada quien escogerá a un jugador. Y muy pocas veces lo jugamos así. O sea, a pesar que llegaban momentos en que teníamos los tres, cuatro controles. No llegábamos a jugar porque no nos sentíamos a gusto, ¿no? Como que no nos identificábamos a lo mejor con el jugador que agarrábamos con esto. Pero te pregunto, o sea, ¿cuántas veces llegamos a jugar así todos juntos ese juego? Que al final de cuentas, a todos nos gustaba. Que tú, independiente, tú de manera solitaria lo jugabas. Entonces, yo lo jugaba solitario y el profe lo jugaba solitario. Pero no lo compartíamos al mismo tiempo. No sé si me explico. O sea, nos echábamos un partido. Y si lo llegábamos a hacer, también era como un tipo versus, ¿no? O si llegábamos a hacerlo, era como que echar desmadre entre nosotros. Pero no tomábamos la seriedad que hacíamos jugándolo solos. Entonces, también hay una contradicción en ese tipo de juegos, ¿no? Es que, bueno, exactamente. Yo creo que al momento de jugarlo así todos juntos, no lo agarrábamos quizá tan serio. Pero sí agarrábamos nuestro papel en la posición en la que jugábamos, ¿no? Por ejemplo, yo me iba de base. Tú te ibas alero, ¿no? El otro cabezón igual. Pero era así como que, pues, a ver qué sale, ¿no? En videojuegos así era. Realmente no nos pusimos de acuerdo exactamente cómo iba a funcionar todo, ¿no? De hecho, había la típica frase, ¿no? Que de ahí salió precisamente, vamos a armar la jugada, ¿no? Que al final del día se hace un desmadre. Pero no íbamos como que al afán de competir, ¿no? Como tal. De hecho, creo, ¿no? A ver si mi recuerdo es correcto. Creo que también lo llegamos a probar en línea con versus otros cabrones, obviamente en línea. Tengo, por ahí creo que sí el recuerdo correcto. No sé si fue contigo o fueron todos juntos. Según yo recuerdo, fue con todos juntos y nos dio una putiza. Precisamente por eso, porque no tomamos en cuenta el modo competitivo. O sea, nada más fue por desmadre. Pero en este caso, o sea, para echar desmadre está chido. Funcional, yo creo que no, porque no fue un boom. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, no sé. O sea, como bien lo dices, yo creo que cada juego es diferente y cada juego va a tener su preferencia con respecto a cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una tendencia más en la persona a jugar solo que jugar acompañado. Pero es lo que te digo, es una contradicción ahí, un choque, no sé cómo podría decírtelo, de si jugar solos y unidos. Porque al final de cuentas, cuando jugabas este título de manera individual, o un FIFA, de manera individual, sí le metías caché. O sea, tú solo decías, este es mi equipo que no voy a perder, ¿no? Y curiosamente, cuando jugabas en equipo, porque también nos llegó a tocar una vez jugar con Neiran y nos tocó llegar con el Alex, los cuatro juntos, de aquella neurota que estábamos jugando en el mismo equipo. O sea, yo me quedo de defensa, ¿no? Y era re wey para defender. Este, tú me decías, yo me voy, creo que tú eras delantero o medio, que eras el que aventaba los cañonazos de media, de fuera del área, creo que tú metías los goles así. Estaba el Alex, estaba medio wey, que nomás era el wey de, por aquí, por aquí, por aquí, pásala, pásala. Y la cagaba el wey, luego se chorreba. Y yo era como que más táctico, yo me acuerdo que yo era como que vamos a mandarla por aquí, por acá, cruzala, manda un centro, etcétera, ¿no? Entonces, este, cuando jugábamos así, como que también se armaba un desmadre bien cabrón, ¿no? Y ya cuando jugábamos uno contra uno, contra uno, ya era más de, este, no, wey, no me voy a dejar, ¿no? No sé si te acuerdas de esas épocas. Y regreso al mismo básquet, ¿no? Bueno, que ya tenemos dos referentes, el de FIFA, el de, si era FIFA, y el de NBA, en el cual, o sea, como, es un choque, porque teníamos la oportunidad de competir en equipo y lo tomábamos a juego, ¿no? Y teníamos la oportunidad de competir de manera individual y ahí sí te ponías la camiseta de, no, wey, no me voy a dejar ganar. O sea, es curiosa esa transición del single player al multiplayer. No sé si me explico. Es que el single player, al final del día, tú sabes que el equipo está bajo tu responsabilidad total. O sea, cada movimiento que hagas es tú, es tú. En el caso del multijugador, obviamente, pues, un movimiento que tú hagas, pues, es saber si el otro lo comprende, a ver si el otro lo pesca, porque tú estás pensando a lo mejor mandar el balón, no sé, al punto de, 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 donde está el, el de penal, al punto de penal, y a lo mejor el otro wey dice, no, o sea, tienes que mandarlo hasta la era chica, ¿no? O sea, ahí entra ese, ese desmadre, o sea, ese wey se va a correr hasta el fondo mientras tú retrasas el, el centro que está, ¿no? A lo mejor tú ves una jugada posible que, que dices, no, pues, manda un pase filtrado y yo le pego el pinche cañonazo de afuera del área, ¿no? O sea, son de ese tipo de cuestiones que sabes que no puedes controlar, y yo creo que por eso, por lejos, dices, pues, es normal. Mal. Pero ahí es raro, porque si, si fuese así en la vida real, pues, no sé, no sé, no se entenderían a los jugadores, que sí les ha pasado a los jugadores profesionales de fútbol, ¿no? Ah, claro. Pero ellos, pero ellos ya tienen como que una comunicación, un, un, un entrenamiento, una práctica, pues, sí, obviamente, porque son profesionales, que también se dan los videojuegos, o sea, ahí tenemos gente que se, que juega así, ¿no? Como te digo, cada quien tenía como que sus habilidades, este, eh, y yo, eh, bueno, al menos había gente, yo me incluyo, que llegaba en ese momento que decía, vamos a adaptarnos, lo traslado a otro juego, ¿no? Este Battlefield, que había, este, cuatro, cuatro especialidades, que era uno, era el, el reconocimiento, que era el, el soldado normal, estaba el médico, estaba el ingeniero, que era el que te daba las armas, este, y municiones, y estaba el sniper, ¿no? Que era el, el güey que, obviamente, tenía su francotirador. Y cada, cada uno de nosotros agarraba a uno, o sea, yo, por ejemplo, de repente, o agarraba al francotirador, o agarraba al soldado normal, ¿no? Que también era el médico, si no mal recuerdo, cuando estoy hablando del Battlefield 2. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo recuerdo que tú, llegó un momento que agarrabas al ingeniero, no mal recuerdo, y después dijiste, no, güey, como que le empezaste a agarrar el patín al francotirador, y saltaste al francotirador, ¿no? Y este, y Eiran se agarraba al ingeniero, este güey si era de, no mal recuerdo. Ingeniero y médico, ingeniero y médico. Exactamente, ¿no? Nos daba armas, cuando nos hacía falta balas, él llegaba con las balas, ¿no? Y si bajaban a alguien y estábamos sangre, él llegaba con las balas, ¿no? Este, depende de, de lo que estuviera en ese momento. Es que, la línea era de que nos apoderábamos de los tanques, agarraba de ingeniero, cuando no teníamos ni madres, agarraba de médico, porque siempre nos daban de la madre, entonces se encargaba de revivirnos y de curarnos. Exactamente, entonces, ahí sí, y sí, yo siento que ese juego, como que nos hizo más, este, ¿cómo te puedo decir? Hacernos esa mentalidad más, más de responsabilidad. Trabajo en equipo. De trabajo en equipo, de responsabilidad, de decir, güeyes, no trabajamos así, este, pues nos van a dar en la madre, y nos pasaba, ¿no? Nos pasaba de que, ay, pues ahora voy a echar desmadre, y ahora voy a agarrar esto, y nos, se, se, con un miembro que se saliera de ese grupito que tenemos armado, pues ya se valía oro todo el, todo el grupo, ¿no? Todo el equipo se moría. Y sí, lo llegamos a vivir, lo llegamos a, a comprobar, no una vez, varias partidas, ¿no? De hecho, el helicóptero que agarró el changuito, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hay, a lo mejor porque por el, nos confiamos, pero digo, eso ya fue una anécdota chistosa, curiosa, porque ahí, por ejemplo, pues, changuito, el Ale, ¿quién más? Estaba, este, los amigos de Aaron, otras personas más, no, no tenían esa mentalidad de, de esa conjunción, porque no jugaban muy, muy seguido con nosotros, ¿no? Los que ya teníamos esa, esa, esa idea eran poder latido, Aaron e Idracon, ¿no? Nada más, esos tres. Este, no recuerdo a alguien más. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Llegó ese momento en que en el, en el que, pues ya nosotros los tres teníamos nuestro, nuestro grupo de soldados pequeñito, porque nada más éramos tres, pero estábamos bien cubiertos, ¿no? Es que ahí, en este caso, ¿sabes qué siento? O sea, el, es un trabajo en conjunto, eh, ahí tenía la palabra y se me fue, era un trabajo, o sea, obviamente en conjunto, este, trabajo en equipo, pero a su vez también era solo, ¿por qué? Porque el trabajo que tú estás generando, eh, por ejemplo, yo agarraba el sniper y yo me iba y subía los pinches edificios y estoy solo, ¿no? Eh, tú agarrabas al, al, creo que era Fuerza Especial, es un equivalente, este, y te metías y a meterte a los pinches tanques a aventar los C4 y hacer un desmadre, pero tú eres el que más te exponías, ¿no? El que andaba corriendo, te siempre era el, 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 precisamente, pero, o sea, era que era un trabajo en equipo, porque el, el, trabajábamos precisamente para, güey, hay un sniper, ¿verdad? En su madre, ahí metías como pendejo, voy, este, de este lado nos están chingando, no, pues a ver, este, tú, el desmadre el tanque, ¿no? Era así como que trabajo en equipo, pero era, al final del día, era, éramos, yo sé que tenía casi cuál era mi responsabilidad y era mi, mi, mi trabajo, mi trabajo. En el caso, por ejemplo, de un, eh, de juego de deportes, por ejemplo, el de, el de fútbol o el de básquetbol, ya es, depende de, de lo que tú hagas, todo, todo va a cambiar en un segundo, al que, al momento, si tú sueltas un pase, haces el tiro, este, hagas lo que hagas, cualquier movimiento, todo, todo el rumbo va a cambiar, puede cambiar, para bien, no está mal. En el caso del de guerra, si es más de, te sueltan la rienda porque no depende, o sea, si te matan o haces algo mal, no va a pasar a mayores, simplemente te reculas y tratas de defender, o avanzas, pero no es como que el parteaguas para defender y valimos madre por este error, que sí pasó, pero fueron casos puntuales. Lo que, lo que, yo, yo lo veo así, a lo mejor no te tocó, y yo creo que ya en el Gears, no, 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 bueno, en el Gears no tanto, pero, por ejemplo, en el Battlefield, ya cuando jugábamos, ¿por qué no nos tocó jugar Battlefield, el que jugábamos en el 360? ¿Recuerdas? Ajá. No recuerdo cuál fue Battlefield, era, que te volviste muy, muy, muy cabrón en el Sniper, pero ya no, o sea, ya no jugábamos, ya no jugabas, ya no jugábamos en equipo, ya éramos, no, simplemente, aunque estábamos en modo online, con muchos jugadores, en multiplayer, ya no había con quién armar un equipo, no había con quién, este, tener, quién te apoye, quién te ayude, ¿no? Agarrábamos nuestros puntos y de ahí decíamos, pues vamos a matar la cantidad de güeyes que se, o sea, se perdió a lo que digo ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, a mí me tocó jugarlo con el, con el Kefren, me tocó jugarlo con el Pokémon, me tocó jugarlo con el Kuma, este, me falta alguien por ahí, el chiste es que éramos como 4 o 5 güeyes, y este, y me costaba mucho, o sea, yo quería como que revivir aquellas épocas cuando teníamos ese pinche equipo bien cabrón, que obviamente los enemigos, pues eran los boots, ¿no? del juego, ¿no? Todavía no existía al 100% el juego online, pero ya cuando yo lo jugué en el PlayStation con estas personas, en el PlayStation 4, traté de revivir aquellas épocas que había vivido con ustedes e inculcarles ese trabajo en equipo, ¿no? Pero pues obviamente el Pokémon, pues ya lo conoce, ese güey le vale borro, ¿no? Este, era, era desmadre y a ver y no lo sacaba. Tenía al Kefren, que pues sí, o sea, ese güey se agarraba al patín, pero era de, pues no, güey, yo maté más y era más presumido, ¿no? Ya sabes, el uno más. Y el Kuma era el güey de que, güey, no sé ni para dónde voy, y ya le, me recuerdo esa anécdota que ya le decía, güey, vas para el otro lado, güey, es para, es para meter el sentido contra y el Kuma, ah, sí, perdón, 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 apenas alcanzo a ver el pedo. Entonces, este, no voy a decir que fueron partidas culeras, porque al final de cuentas era diversión, era el charco torreo, ¿no? Pero sí, sí sentía como que nos faltaba ese trabajo en conjunto, ¿no? Esa cooperación. Entonces, pues en FIFA ya no se volvió a dar, o sea, yo ya con nadie, con nadie, absolutamente con nadie volví a jugar en equipo, como cuando lo hacíamos en aquellas épocas, si era bueno o malo, pues no sé, si, qué hubiera pasado, a lo mejor hubiera estado chido darle seguimiento, pero que cada quien estuviera su, asumiera su responsabilidad como jugadores, en juegos ya sea el de básquet o el de FIFA, pero hubiera estado chido darle seguimiento para ver si funcionaba o no funcionaba, digo, ya, lo dejábamos al aire, ¿no? Entonces, ya ahorita aquí la pregunta que a mí me surge, es que ya vimos precisamente lo que he comentado al inicio, ¿no? Que antes era un sistema multijugador de hacer una dirección, con el paso del tiempo se fue ya transformando, al finalizar que es un multijugador solitario, ¿no? Por así llamarlo. Porque sí, al final del día recae en que lo que tú hagas es lo que va a pasar, pero no para bien o para mal, sino si te matan, pues depende de ti, no tanto el trabajo de equipo, bien lo acabas de decir. Entonces aquí la pregunta que yo quiero realizar es, ¿crees realmente que el multijugador actual sí, sí, sí sea viable o no sé cómo nombrarlo? Porque el multijugador de antes te obligaba a trabajar en equipo. Sí. Porque, o sea, yo creo que va por ahí y no voy muy lejos. Ahorita, ¿qué tenemos de moda? El Warzone, por ejemplo. Tú no tienes un caso específico de decir, yo necesito ser sniper, porque no necesitas también tener una pincha arma que te rafaguea, dices, siniestra, cuerpo a cuerpo. A lo mejor algo no de un sniper, pero es algo que te ayuda a distancia. Necesitas ser versátil. ¿Por qué? Porque al final del día estás solo prácticamente, eso es a lo que voy. Antes era de que no, güey, tú te enfócate a desmadrar a la gente que venga de lejos con el sniper, tú enfócate a desmadrar a los pinchos antitán a la verga. Yo me enfoco a los que vengan acá, o sea, tenías un trabajo chingón. Ahorita ya no tienes esa línea. Pero es que te voy a dar mi opinión en ese punto de estos juegos, porque en ese sentido exactamente que acabas de mencionar. Ah, esa era la pregunta. Entonces, la pregunta, perdón, ya recordé. Entonces, la pregunta es, ¿los juegos de hoy en día realmente sí son multijugador? Sí, sí son multijugador, eso sí nos queda claro, pero ya no son dedicados. Vaya, aunque diga, por ejemplo, el Warzone, ¿no? O sea, tú, el Warzone, como bien dices tú, y lo mismo pasa con Fortnite y otros títulos similares, ¿no? No puedes estar al 100 con un francotirador, a lo mejor como lo serían en Battlefield. ¿Por qué? Porque en el Warzone el juego es tan dinámico, tan cortito, llega un momento en que el mapa es muy chiquito, que el francotirador ya no te va a servir, y vas a decir, ah, huevo, necesito un arma a mediana y corta distancia. Eso nos queda claro. Entonces, este juego te hace ser, como dices tú, multifacético. Saber atacar de lejos y saber defenderte o atacar de cerca. O sea, entonces, te quita, te quita la experiencia o de cierta manera de decir, pues yo quiero ser hábil en el francotirador. Sí lo puede ser, pero te va a costar un montón de partidas, ¿no? Y obviamente van a ser huelles a distancia, porque de cerca vas a tener que utilizar a huevo, sí o sí, armas de corta o mediana distancia, ¿no? Entonces, ese es el punto que le veo a estos juegos, que ya no te hacen especialista, en ciertos perfiles, que existen, en la realidad existen, ¿no? El ingeniero, las fuerzas especiales, antibombas o bombas, municiones, etcétera, ¿no? Que todavía siguen... Y mira, aquí también está el ejemplo, porque los dos lo vivimos. Antes, en el Gears of War 2, en el modo guardián, teníamos un equipo, generábamos un equipo a decir, güey, este cabrón, o dos, tres cabrón, se quedan tirándole al guardián, mientras los demás vamos a reventar. Vamos a buscar al guardián enemigo, normalmente era así. Y era un trabajo en equipo. Mínimo, un cabrón se quedaba con el líder defendiendo, apoyando. Los demás se iban a reventar. Hoy en día, con esta modalidad de guardián en el Gears, ¿cuál es? El cinco. Resulta que el guardián se queda completamente solo mientras todos se van a dar sin su madre, así. O sea, todo el mundo se corretea, todo el mundo. O sea, ya te olvidaste de la estrategia de decir, este, vamos a atacar de cierta manera. Hasta el mismo mapa en el dos te obligaba a como que generar una estrategia. Hoy en día ya es como que tan a campo abierto que te la pasas moviéndote en todo el mapa. O sea, que está chido, o sea, no se lo quito, no le quito el mérito si está chido, pero siento que esta parte estratégica se perdió. A ver, ahí está. Vamos, voy a comentarte mi respuesta para el siguiente rincón, ¿te parece? Va, adelante. Vale, pues vamos a la sala de despedida, chicos, y seguimos la continuación de este tema. Pues vale, pues, yo soy Dracon, esto fue El Rincón de Gamer, múltiplo jugador, single player, cooperativo o no cooperativo. Este, pues ya se habló en debate, pues continúen con nosotros la siguiente emisión del Rincón del Gamer y estuvo conmigo, me pido poder latino, gracias poder. Tops, aquí anduvimos, bandita, saludos a todos, este, espérense a la continuación porque creo que va a correr San Andrachina. Dale, pues, yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima y recuerden, felices juegos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.